¡Pues si wey, no mames que no ves! jajajaja, si, claro • ¿¡¿Cuentos de eso?! • ¡Síii!, ¡¡¡SIII • ¿Algo manches? Que viejota Es hermosa Tienes razón lo que dice Ya ves como estas pero bien pende Esto va a ser interesante Justo entonces Cántrenos que suculenta chuleta Que chingados Eso es una mentira Uy si ya está muy creíble ¿Es verdad? ¿Es verdad? Tienes razón Tienes razón Tienes razón Es que no lo sé Quiero una explicación Pura coincidencia ¿Qué es de Suyokotosa? Misugi ¿Qué? ¿Qué es de Suyokotosa? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? moir chingados estás diciendo! una deuda con la sociedad más tarde Es tarde 15 años tarde Unos momentos después No mames si es cierto Clásico de esto Que pedo, que pedo No sé, tú dime Al fin te atrapé, esponja Déjame pensarlo Bueno porcos, si quieren otro video De este gran anime, solamente compartan Dejen un like y comenten que les pareció este video Para que yo les traiga otro capítulo Y ya saben, compártan este video con un otaku que no se baña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!